La Iglesia sorprendió ayer al meterse de lleno en el ámbito político y pedir a la legislatura y sobre todo en una carta enviada a todos los jefes del bloque, tanto radicales como del peronismo, para que llamen a los ambientalistas y se discuta más todavía el proyecto minero Hierro Indio, que en principio no tendría tanta discusión y que ya fue tratado y aprobado con media sanción en la Cámara de Diputados. Esto sorprendió sobre todo al radicalismo, al oficialismo, quienes dijeron que esto ya se había discutido sobre todo en la audiencia pública realizada en Malargue anteriormente. Habrá que ver cómo comienza a responder la Iglesia y si se va a seguir metiendo en los temas políticos y candentes sobre todo en los referidos a los temas mineros.